Señor ministro. ¿Aló? ¿Está escuchando? Ahí sí, señor ministro. Antes no. Ahora sí. Señor presidente, muy buenas tardes. Los saludo con respeto y afecto. Saludo igualmente a todos los honorables representantes miembros de la Comisión Segunda de la Cámara. Saludo a los integrantes de la cúpula. Agradezco mucho esta invitación y si usted me permite, señor presidente, yo querría hacer esta primera intervención de la siguiente manera. Primero, me propongo darle a la Comisión y al país, por supuesto, una visión general del momento actual a la luz de las responsabilidades que tiene la Fuerza Pública. Con posterioridad haré un análisis específico de todas las acciones que se están adelantando en las distintas fronteras de Colombia con otros países. Y en tercer lugar, daré cuenta de lo que son los indicadores en materia de seguridad, unas cifras actualizadas que tengo hasta el día de ayer. Y, naturalmente, con posterioridad, quedaré a disposición de la Honorable Comisión Segunda de la Cámara para contestar las preguntas que deseen formular los honorables representantes. Gracias, señor ministro. En tercer lugar, debo decir... ¿Se escucha bien, presidente? Sí, señor. Sí, señor. Se escucha bien. Sí, señor. Gracias. Gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. 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 Gracias, señor. Gracias, señor ministro. Gracias, señor. Gracias, señor ministro. 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 siguiendo los lineamientos, por supuesto, del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud para efecto de garantizar la salud de nuestras fuerzas, que no solamente es una obligación, sino que en las circunstancias actuales es una necesidad, porque necesitamos una fuerza pública saludable para efecto de poder desarrollar todas las tareas que está adelantando la fuerza pública. En ese orden de ideas se han establecido procedimientos de desinfección para las unidades militares y provinciales, pero además de eso, la fuerza pública ha apoyado también, y lo hace en forma constante, la desinfección de sitios públicos, como la jornada, y solamente pongo un ejemplo, la jornada que se realizó recientemente en Corabastos con la participación del Ejército Nacional y el ESMAD de la Policía Nacional. En el caso de la policía, para no hablar sino de la policía en este punto, se han desarrollado 369 jornadas de limpieza y desinfección. Es decir, en lo que tiene que ver con el cuidado propio de las fuerzas, se han tomado todas las precauciones del caso. En lo que tiene que ver con las fronteras, que sé, presidente, es un punto de particular preocupación para los integrantes de la Comisión Segunda. Permítame explicarle en detalle qué es lo que se está haciendo. La frontera con Venezuela. Esa frontera tiene 2.119 kilómetros de extinción. Hay siete pasos formales y 116 pasos no formales. Para la seguridad de esa frontera, se han dispuesto 17.752 tropas. En el caso de la frontera con Brasil, esa frontera tiene 1.645 kilómetros. Tiene un paso formal y seis informales. Ahí se ha establecido la presencia de 1.025 tropas. En el Perú, la frontera con Perú, la frontera tiene 1.626 kilómetros. Hay dos pasos formales, siete informales, y el número de tropas comprometidas es de 1.425. En el caso del Ecuador, esa es una frontera con 586 kilómetros, cinco pasos formales, 43 pasos no formales. En esa frontera hay 10.105 tropas comprometidas. Y en el caso de Panamá, hay 266 kilómetros de frontera, tres pasos formales, diez pasos informales, y existen comprometidas 383 unidades de nuestra fuerza pública. En la frontera con Venezuela, hay una cobertura total en 73 pasos de los 123 existentes. Eso es más o menos el 60%. Luego hay una cobertura parcial en 50 pasos, es decir, cerca del 30%. Y en el 11% no hay cobertura, pero de todas maneras hay una tarea itinerante de cuidado en esos puntos de la frontera. Esto se ha definido teniendo en cuenta lo que es históricamente el número de pasos formales o informales por los cuales se demuestra que se ha movilizado el mayor número, casi la totalidad en realidad, de personas que han llegado de Venezuela, sobre todo en estos últimos años de flujo migratorio intenso hacia nuestro país. Eso da un total de 123 pasos fronterizos. En relación con el Brasil, hay una frontera, hay un punto totalmente cubierto, uno cubierto parcialmente y 5.5 sin cobertura para un total de siete pasos, como lo señalé con anterioridad. Es muy importante, además, precisar que esto de pasos donde no hay una presencia permanente, no ha sido escogido al azar. Se trata del análisis de las características de los pasos, se trata del estudio respecto del flujo de migrantes a través de estos pasos y, naturalmente, se dedica el mayor esfuerzo a aquellos pasos a través de los cuales está históricamente demostrado que se produce el mayor flujo de migrantes hacia nuestro país. En el caso del Perú, hay dos pasos cubiertos y hay siete pasos que no tienen cobertura plena para un total de nueve. En el caso del Ecuador, hay 35 pasos totalmente cubiertos, hay siete parcialmente cubiertos y hay siete que no tienen cobertura permanente. Repito que en estos casos, pese a las dificultades de la zona, al carácter prácticamente inaccesible de los lugares donde están esos pasos, se hace un control itinerante. Eso es lo que se viene haciendo en las fronteras. Déjeme, además, decirle lo siguiente, presidente, porque creo que, como abrebocas, es importante señalar. En este momento, ¿qué se está presentando? En este momento, lo que se está presentando es un flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia proveniente del sur, es decir, de otros países de nuestro continente. Ese grupo de migrantes venezolanos que ingresa a la frontera, en su inmensa mayoría no tiene el propósito de asentarse en Colombia, sino de utilizar a Colombia como país de tránsito para regresar nuevamente a su país. Es decir, que el flujo de migrantes que hoy estamos teniendo tiene que ver con venezolanos que vienen del sur, utilizan a Colombia como país de tránsito para regresar de manera voluntaria a Venezuela. En lo que tiene que ver con la frontera con Venezuela, el número de migrantes venezolanos hacia Colombia prácticamente se ha suspendido y ahora lo que tenemos es el flujo de migrantes venezolanos que quieren regresar a su país. ¿Qué se está haciendo? En esencia, aquí lo que se está adelantando es una tarea de coordinación de las distintas autoridades regionales concernidas y las autoridades civiles, militares y de policía de los distintos puntos de la frontera con Venezuela para efecto de que no se produzcan aglomeraciones de venezolanos que quieren regresar voluntariamente a su país y con el fin de lograr igualmente que ese flujo se vaya produciendo de manera organizada. Las autoridades regionales han establecido contacto con las autoridades regionales venezolanas, con las autoridades regionales fronterizas. Hay ya, digamos, que un número de venezolanos que están saliendo de Colombia con regularidad y son admitidos diariamente en Venezuela. Estamos hablando de cerca de 400, 500. Están claras las horas de servicio al otro lado de la frontera. Este es un tema muy importante porque con claridad respecto de las horas de servicio se puede definir de mejor manera el flujo. Asimismo, estos venezolanos están llegando en buses que salen desde diferentes ciudades colombianas, muchos de ellos incluso con el apoyo de las autoridades regionales o municipales de los distintos departamentos colombianos y con respecto a ellos se hace la coordinación adecuada. Pongo el ejemplo, en el caso de Norte de Santander se hace la coordinación con las autoridades de Norte de Santander, la dirección de tránsito de la policía, el ejército colombiano, la policía colombiana y los departamentos a través de los cuales se produzca el tránsito de los venezolanos que van en buses. Se está presentando también el fenómeno de caminantes no en la dirección en la que lo vivimos con anterioridad, sino en dirección contraria. Es decir, caminantes hacia la frontera con Venezuela con el propósito de regresar voluntariamente a su país. Y en esta materia se están tomando todas las previsiones para efecto de disponer de puntos de cuidado en la ruta que tomen los caminantes venezolanos con el mismo propósito. Es decir, facilitar su flujo, facilitar su recorrido y evitar que se vayan a presentar aglomeraciones inmanejables que creen dificultades para las autoridades locales y regionales en los puntos fronterizos con Venezuela. De otro lado, presidente, en lo que tiene que ver con los indicadores de seguridad, las cifras hasta el día 15 de abril, que son las cifras que me dieron esta mañana, indican que entre el primero de enero y la fecha que le he señalado, hay una disminución sustancial de los delitos de más alto impacto. El homicidio, por ejemplo, según estas cifras que fueron puestas a mi disposición, ha disminuido el 16%, lesiones personales el 31%, el hurto a personas el 22%, el hurto a comercios el 49%, el hurto a residencias el 35%, el hurto de automotores el 31%, el hurto de motocicletas el 33%, el hurto de actividades financieras el 27%, la piratería terrestre ha caído en un 64%, la vigiatura en un 65%, la extorsión en un 43%, el secuestro en un 46%, los delitos sexuales en un 34% y solo hay un delito que registra un incremento en ese periodo de tiempo que es la violencia intrafamiliar. Las cifras siguientes que voy a poner en su conocimiento son solamente a manera de ilustración porque naturalmente tienen un impacto en la cifra acumulada entre el primero y el quince. Entre el 25 de marzo y el 15 de abril, el porcentaje de decrecimiento de estos delitos es aún mayor. Incluso cae también, repito, desde el 25 de marzo hasta el 15 de abril, la violencia intrafamiliar. Estos son los datos que quería poner en conocimiento de ustedes, señor presidente, señores integrantes de la Comisión Segunda de la Cámara, y, por supuesto, hecha esta intervención general con algunos datos concretos, quedo a la disposición de ustedes para contestar las preguntas que deseen formular. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro, por su... Gracias. Gracias. Gracias.